Los accesorios son de Perla Negra, joyas y semijoyas, pulseras, café, anillo, todos de Perla Negra. Y a vos te voy a hablar, que querés ser la generadora o el generador de tus propios ingresos, estás necesitando tener un dinero extra o que sea tu ingreso principal. Bueno, aprovecha porque Perla Negra es la empresa de venta de joyas por catálogo más importante del país, donde te dan un porcentaje altísimo por cada una de tus ventas, donde no tenés que poner nada, cero plata para ingresar y donde vos, según lo que vendas, tenés tus propios réditos que son muy importantes. Vos elegís el tiempo que trabajás, así que si estás necesitando eso, bueno, averiguá, consultá. Acá tenés los teléfonos de Perla Negra y podés ser una líder, una representante, una distribuidora y realmente vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Consulta, con consultar no perdés nada. ¡Suscríbete al canal!